Bien, esto estamos observando señores agricultores, señores visitantes de la página web para hacerles una breve descripción de lo que ocurre. Esto es el río Santa, miren ustedes. Esto es lo del río Santa, ahora nos vamos a lo que ha hecho Chavimochi. Chavimochi ha utilizado todos estos espacios y ha llegado a ser esta compuerta, miren, esta compuerta ahora donde se capitaliza y se capta todo el agua. Para aquí, para este lado izquierdo de nuestra mano, estamos viendo el molón que ha establecido. ¿Están viendo ustedes eso? ...de la idea clara de lo que está pasando. Entonces ahora ven, acá han llegado los congresistas de la República, han llegado los, estos son los trabajadores que ya salen a esta hora del trabajo, de esta inmensa obra que viene haciendo Chavimochi en este lugar. Aquí está, esta es la parte, este es nuestro lado, nuestro margen derecho del río Santa, donde ellos también están trabajando. Pueden precisar y evaluar, amigos, cómo en la actualidad está ocurriendo esta situación aquí en nuestra río Santa. Esta es la obra, vamos a acercar la infraestructura para que usted lo vea mejor. Y puede ver, en su magnitud, es gigantesca. ...de la idea de cómo está cerrado la totalidad de lo que es el río Santa. Ahí está el agua, ahí está la obra, ahí está todo establecido. Como siempre, la gente trabaja y labora en este lugar. ¿Veis? Seguimos filmando para que usted tenga una idea de lo que está pasando. Repártanlos ahí, a todos. ¡Qué jodido! ¡Sigue! Qué jodido Gracias por lo que nos ha ocurrido Sí, sí ¿Cómo puedo conseguir un logotipo de ahí del proyecto? ¿Te llegas? No, me dice de... Ah, ya, quiero que te consiga Pero dame tu correo para enviarlo No, o sea, quiero... Para esta semana se puede conseguirlo por...